Que nervios Hoy un youtuber Se va a mudar a mi casa Así como lo dieron en el titulo y lo escucharon En mis historias de instagram que lo vise como 20 veces Seguramente muchos de ustedes pensarán ¿Quién es ese youtuber? ¿Será hombre? ¿Será chica? No lo se, pero si En este video van a Conocerlo o conocerla, ah no Conocerlo claro eh, porque puse este youtuber Bueno que pendejo que soy, perdón chicos A ver, a mi lo que me interesa es que este youtuber Le caiga bien a mis vecinos Porque imagínense vivir con alguien que a mis vecinos Diga ¿Quién es este tonto? ¿No me cae bien? Será muy incómodo ¿No? Y tengo que pensar Que cuarto darle también ¿No? A ver, vengan Seguramente duerman en este cuarto de plantas O sea, no tengo otro cuarto en mi casa creo O también puedo darle sofá para que duerma Pero si era muy mala onda de mi parte ¿No? Pero en fin, lo bueno es que va a venir, es muy buena onda Le va a caer muy bien a ustedes, es trabajador Es youtuber, le gusta mucho la fiesta Así que ¿Qué más puedo pedir? Un roommate Fiestero, buena onda, trabajador Es momento de que lo conozcan chicos, vamos a esperar que llegue Estoy nervioso Chicos, acaba de llegar Mi amigo, está atrás de esa puerta Y lo van a conocer ¿Están listos para conocerlo? Boom, por favor, música tensa Lo que quieras de edición Pero no me pongas cara de payaso, tonto Boom, una más Y ¿Sabes qué te va a pasar, no? Voy a tu casa y le digo a Bob que tú la adoptaste A ver qué va a pensar de eso ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Puuh! 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 ¡Eeeeeeh! ¡Quieto, facha! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Oh, milante, facha! Estoy hace media hora esperando del de la puerta Pasa, facha, pasa Pasa, facha, pasa Permiso Pero mirá el bronceado que maneja Más o menos, tomé sola ayer nada Permiso, facha Esta es mi casa de México Yo quiero decir algo, mi primera vez en Ciudad de México me recibieron muy bien La gente, vos siempre, vos el numero uno ¿La gente te parece muy buena onda de México? Muy buena onda, allá en el aeropuerto me recibieron super bien Totalmente diferente, no quiero ser malo, pero totalmente diferente a Estados Unidos Y que México son los mejores, o no mexicanos, son los mejores ustedes Y lo sabe muy bien Bueno bro, bienvenido a México Amigo, estoy muy feliz, muy feliz de estar acá, de verdad A venir un poquito para acá Así le hacemos un par de preguntas, hay que conocerlo muy bien Antes de que se quede en esta casa Las preguntas de Fede me ponen nervioso, porque este me conoce ya No sé, ágil amigo Tú tranquilo, eh Bueno, primero que nada, vamos a empezar ¿Nombre? Ian Lucas Nacionalidad Argentina Vamos a Argentina Es medio egocéntrico, eh No, no seas malo No, fue una broma, es el argentino más buena onda que conozco en el mundo, en serio Sin ser mamadera ¿Qué edad tenés? 22 22, buenas chicas Ya me arrancó a vender, bolero No, no, no Altura 1,86 Mido mío Estás re alto, bro Y bueno, ahora última pregunta ¿Te gusta la comida mexicana? Sí, obvio No, pero todavía no probé lo más picante Me dijeron que acá está lo mejor, de verdad Yo no ocupo de eso, bro Mis vecinos y yo nos ocupamos de eso No, eso no No me gusta eso ya, eh Ya de una ahí Los vecinos, los que... Ey, quiero conocer a tus vecinos, amigo Ahora nos fuimos a la casa ¿Hace ahora? Así como hemos salido de los piculines y después vienen Yankee y Carlitos Así los conoces acá De una Bueno, ¿y mi cuarto a mí dónde está? Porque me dejaste la vanija ahí y tirada Bueno, bro, vení Tú adelante, bro Bienvenido Bienvenidos al cuarto de plantas Este vas a tu cuarto el día de hoy No, amigo, me gusta Este lo vi por los videos ¿Puedo entrar con zapatillas aquí o no? No, perdón Ahí está bien Así lo quiero ir, cortito Perdón, eh, no te enojes Adelante, Facha Tráeme esa ¡Ay! Tráeme esa, vecino Bueno, Facha, acá vas a dormir vos ahora Amigo, mirá Mirá, tenés 10 puntos acá Tengo el cine y todo, mirá Bueno, amigos Ahora que lo instalé en mi casa Creo que es momento de contarles algo, vení Es momento de decirles que esa intro que hice con él recién La actuamos O sea, él ya vino hace como una hora Y grabó para su canal también, ¿no? Grabamos, grabamos también La intro verdadera fue esa, amigo Cuando conocí el Depto Sí, bueno, si yo grababa cuando él llegaba Iba a quedar al mismo video que grabó Así que bueno, si quieren ver su video de cuando llegó Y conoce la casa Le dejo abajo el link de su canal para que lo vean ¿Está listo para desgumarte conmigo, bro? Es una locura eso Estoy nervioso, amigo Yo quiero aclarar, ¿no? Primero que con Fede nos dedicamos a lo mismo Pero estoy muy feliz porque Fede es mi amigo realmente Y es la primera vez que vengo acá A Ciudad de México Así que qué mejor que compartirlo con un amigo Ay, qué mamadera No, de verdad, amigo Yo soy muy sentimental Ay, no, Fede, qué mamadera Así que bueno, estoy muy feliz De verdad, de estar acá Ay, arre Bueno, chicos Es momento de que Ian Lucas conozca a la familia piculinosa Porque como algunos de ustedes saben Sandra, la madre de los piculines Me hace de cocinar hace como más de un año Por la dieta que yo hago Porque yo no sé cocinar Y tampoco me gusta cocinar Y entonces... Más de eso, eh Tenés que aprender a cocinar Ok, bro Eh? Y si querés ser el gloomy Tenés que cocinar Buena Entonces también le hizo comida a Ian Así que vamos a subir a comer Tengo vergüenza, amigo Yo soy muy vergonzoso Este es el famoso ascensor de los videos, pa ¿O no? Al fin o perro Como, boludo Veía todas las historias ahí de Fede Cuando llegué al gimnasio ahí En canchero Saben que me gusta mucho La actitud siempre de los argentinos, ¿no? Son como que muy alegres Muy así Bueno, no vamos a conocer a los piculines A los piculines Vamos a entrar, amigo Tranquilo Oye, tú Son buenas ondas Están muy volando Permiso Hola Hola, chicos Estamos grabando ticsets, bro ¿Cómo están? Les presento a Ian ¿Qué onda? ¿Todo bien bonito? Ian, un gusto, bro ¿Todo bien? ¿Qué onda, bro? ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, bro? ¡Esa! 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 Hola, Mich Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me gusta mucho tu pelo Me gusta mucho ¿Cómo se dice acá? Facha Tipo Sí, fachera se entiende Me queda fachero Hola, ¿todo bien? Ian, un gusto Y Sandra por acá ¿Cómo estás, Sandra? ¿Todo bien? Hola, gente, gracias Un gusto, eh Hola ¿Todo bien? Mucho gusto Bueno, voy a dejar de filmar Porque es muy incómodo Que estoy todo el tiempo grabando Así que ahora estoy con ustedes Saluda a mi amigo ¡Ven, Les! ¡Ven, Les! ¿Eh? ¡Ven, Les! Te saluda en persona Bien Pero vení, saludame, ven Tranquilo, Pacha ¡Ven, Les! Esto es avergonzoso, ¿eh? ¿Todo bien? ¡Infusible! ¡Yan, me gusta! ¡Si! ¡Lo ves! ¡Qué pena! ¡Qué pedoosa! ¡Qué pedoosa! ¡Qué pedoosa! Bueno, acá andamos comiendo un poquito Salmón con arroz que hizo Sandra Aquí está Tony con Mitch grabando tiktoks ¿Qué están grabando ahora? Vamos a ver cómo grabamos un tiktok, vamos a ver ¿A dónde vas? Muy bueno, Tony Yo siempre cuando veo esos tiktoks Como te das cuenta que están actuados Como que hacen la broma Es un pedo Miralo a mi amigo Es como que estás trabajando Y es como que estás trabajando ¿Y bro? Muy bien amigo Muy bien de verdad Pero te acabo de ver los 5 hablando con la chica No, pero buena onda Como la hermana de los chicos también ahí ¿Qué hermana bro? ¿No es la hermana de tu vecino? ¿La rubia? No, la que le daba vergüenza saludarme No, no, yo era la rubia La que estás andando en la cocina con ella recién No sé cuál No sé cuál Para, facha ¿Quién no, facha? No, no Linda chica Opa No, pero no amigo No, buena No confundan Buena onda Buena onda en Argentina No sé en México si se le dice igual Porque en México tal vez onda es otra cosa No sé si creerle No, a mí me gusta otra chica de acá de México ¿Cómo, cómo, cómo? Para, para ¿Cómo, cómo, cómo? Interrogatorio a Jan Lucas ¿Quién te gusta bro? No, no te voy a decir así tan fácil ¿Es mexicana? Es mexicana Chicos, por favor anoten esto Es muy importante Las mexicanas son muy lindas Y buena onda encima Eso es muy importante La personalidad Otra cosa importante ¿Es influencer, youtuber, tiktok, algo de eso? Es mayormente conocida como tiktoker Uy, me muero, boludo Ay, 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 ay Yo estoy sacando así En el máximo ¿Te tiro una pista más? A ver Tiene muy linda sonrisa Eso fue lo que más me llamó la atención Listo, ya está No digo más nada Dale ¿Es rubia, morocha? Era rubia y ahora está morocha O sea, de pelo negro De pelo negro Uy Chicos, quédense hasta el final Porque solamente lo diga, eh Ojo Amigos Acaba de llegar Carlitos O Yankee Filma así Toda la puerta así Hola, chicos Filma ¿Qué onda? ¿Qué onda, hermano? ¿Todo bien? Le robé el canal a Fe Se la robé ¿Qué onda, hermanito? ¿Qué onda, hermanito? ¿Por qué no está abierto? ¿Qué? ¿Porque estaba cerrado con la traba? Siempre está abierto ¿Fe se fue? ¿A dónde se fue? ¿Y tú así? Se fue a hacer unas compras, creo Además Sabía, sabía, hijo de ¿Dónde está ya? ¿Qué onda, amigo? Te golpeé el canal, bro Bueno, chicos Él es el amigo que se va a mudar a mi casa Ah, sí lo habías dedicado, pero no supe nada, güey ¿Dónde vas a dormir? A las plantas Pero hice clickbait, no se va a mudar, se viene por nueve días, chicos ¿Nueve días? Igual es bastante, güey Igual es bastante ¡Chingo, no mames! Chicos, necesitas ayuda un poco, vengan A ver Este Ian me dice que le gusta una chica mexicana Es una TikToker, youtuber y no me quiere decir el nombre ¿Vamos a investigar? Dos delipas ¿Canciones? A ver Sí, ya Nada, nada, es un montón O sea, yo que saca información sí o sí Chicos, por favor, estén atentos porque es muy importante lo que va a la información Oye, ¿cómo pago las luces de tu casa? Tengo una idea Ah, sí, pero... Ya en que igual con la linterna me da miedo, amigo Es como... o saca información o saca información ¡Ah, no! ¡La poncha! ¡Nah, yo! ¡Nah, yo me quedo muy bien feo! Espera, fuera de broma Si alguien la hubiese abierto, estaría la luz prendida afuera porque se prende con el sensor Te dije, boludo ¡Safo, saliendo! Apagamos luces ¡Oh! Sí, fijo en la chingada ¡Ah, es un montón esto! ¡Oh, no! ¡Listos! ¡Yanky! ¡Listos! ¡Para que este calón abre! ¡Abre! ¡No abre! No entiendo nada A ver ¿Quién te gusta, hermanito? A ver No lo voy a decir porque me da miedo que me rechacen ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Youtuber Tik Toker? ¡Ella! ¡Triper de Warzone! Tiene el pelo negro, era rubia, tiene el pelo negro ahora Es Tik Toker ¡Lef Nerman! No, tiene el pelo rubio ¿Es esa Legna esa? ¿Dónde es? ¿No? No, ya hay un montón ¿Mont pantones? ¿Mont pantones? ¿Mont pantones? Vamos a dejar tantas vueltas Vamos a ver si es chiquita o alta Y a mí me gusta que sea más, más bajita Más bajita pero... Ah, ok, para cargarla Y más tierno Sale de pista, mira, es bajita Era rubia y ahora es morocha Es Tik Toker ¿Es muy famosa? ¿Es famosa? ¿Es famosa? Tiene más de 10 millones en Tik Tok ¿Quién? No, feo, feo Voy a adivinarlo ¿Conoces a Fede? Sí ¡Es ella! ¡Pase! ¿Es ella? Me están sacando información de quién me gusta de México Por eso Ya tenemos una fiesta Es el retorno de la organización Fede ya sabe Voy a decirlo, voy a decirlo, voy a decirlo Acá soy el Lucas La chica que te gusta Es... Brianda de Yanara ¡Sí! ¡Dos misiones! ¡Ah! ¡Casi! ¡Bro, no, no! ¿Es Brianda de Yanara? Es esa, es esa Pero yo no sabía nada, bro ¿Cómo lo analizaste? Es que me da vergüenza contar esas cosas ¿Pero por qué te da vergüenza, eh? Ella es una chica que tiene muchos chicos atrás Todo como que yo... ¡Ah! ¡Ey! Adivina a quién le gusta a Gianluca ¿Quién? ¿Qué? ¿Les gusta a Brianda de Yanara? La tiktoker ¿Qué dicen chicos? ¿Hablo con ella y le digo o no? ¡Sí! ¡Nah! ¡Estás loco, boludo! No, sí, 100% ¿Pero me estás regalando, amigo? Le puedo hablar, chicos Voy a ver si mañana intento de que venga Brianda Así que chicos, si quieren que hable con Brianda Y le diga que venga mañana Quiero que le dejen a este video 235.000 likes Si usted cumple con eso, yo cumplo con mi parte De traer a Brianda a que conozca a Gianluca No me importa nada, amigo No, no, amigo Me da vergüenza Pará, ¿pero ustedes van a estar ahí apoyándome también? Eh, va Yo estoy Apoyando, bro ¿Qué les pareció Gianluca? ¿Buena onda? Me caen de huevos Me recibieron, mirá A los golpes, mataron, todo Pero yo los quiero igual Los quiero igual Es que aquí es costumbre Cuando a alguien le gusta a alguien Tenemos que sacarle Y yo creo que para ser aceptado Tenemos que hacer que pruebe más adelante un chile habanero Unos tacos de lengua recios y de pastor recios Yo digo que hay que llamarlo el facha Y por qué te reyes Tiene cara de león Tiene cara de león Ese es bueno Bueno, chicos, yo quiero que para terminar el video Yo quiero que, como lo dijo el tiempo Bajemos a la cancha de fútbol a jugar al fútbol Pero tenemos que ir Ah, vamos a jugar a la brisa Ya nos van a cerrar si no tenemos que ir Vamos a jugar al fútbol, rápido Así nos vamos, así nos vamos Vamos, Piku Vamos, Piku Bajamos a la cancha como los viejos tiempos Como decíamos antes Él juega como el Messi, bro Ok, amigos Recuerden ver el video que grabó Ian Lucas Para su canal Va a estar en su canal Si les dejo abajo en la descripción El link Para que hagan clic y lo ven, ok? Mi Instagram, Fedi Vigioni Vaya a seguirme Para que vean todo lo que va a pasar estos días Y sigan a todos mis vecinos Y a Ian Lucas en sus Instagram Links abajo en la descripción, va? Amigos, si vienen videos increíbles Los quiero mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video Ah, y vean esto Ay, ya nos vinimos a las maquinitas a jugar un poquito Porque se las va a llover Si, se puso a llover Pero bueno, mirá Media vestido para el fútbol Pero bueno, acá andamos jugando un poquito Acá está el Carlitos Acá está el Pipolin Como los viejos tiempos, eh? Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!